Hola mis chicas bellas, bienvenidas aquí a mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Yo aquí muy muy contenta de hacerle mi contenido para ustedes. Si es primera vez que ves uno de mis videos, yo te invito a que te suscribas y que hagas parte de esta maravillosa comunidad aquí en YouTube. Y te doy la más cordial bienvenida. Y si ya estás conmigo hace tiempito, si ya me apoyas, gracias, gracias por creer en mí y gracias por apoyar este proyecto en YouTube de Lina Hblog. Bueno, les cuento que hoy vine con un video buenísimo de Tiendas ARA porque trajeron un surtido muy muy bonito. Un surtido que está a muy buen precio, que se ve de muy buena calidad. Así que quédense hasta el final del video porque les voy a mostrar todo, todo, todo y con muchos detalles. Así que quédense hasta el final y comencemos. Les quiero enseñar este producto de las tiendas de uno que tiene. Y bueno, mis chicas, miren, aquí está esta loncherita térmica. Esta está en $20,000 pesos. Para las que salen de pronto a trabajar y se dejan su merienda o su almuerzo. Y miren estos congisitos, qué bellos. Están en $16,000 pesos para decorar una habitación de niña. Están hermosísimos. Y miren el azul. Mis hijas, les encanta esto. Ahí están, bellísimos. Y miren el blanco. Ya les muestro el blanco, espérense. Miren el blanco, qué lindo. Estos están en $16,000 pesos. Por este lado, chicas, encontré estos cepillos para el cabello. Son plásticos. Miren qué bonitos. Están a $10,000 pesos. También vienen en este color blanquito o marfil. Y el azul también, miren. Miren el azul también, qué bonito. Como para unas niñas. Espérense y los acomodo bien aquí. Miren qué lindos esos cepillitos. Están muy bonitos. Están en $10,000 pesos. Bueno, chicas, miren. Esto es un parlante recargable. Este está en $50,000 pesos. Estos son estos portátiles. Y bueno, chicas, miren. Esta parte es de utensilios de cocina. Les quiero enseñar este juego de cubierto. De esta marca Smuky. No sé si se pronuncia así. Estos son como una colección que trajeron como roja. Y estos cubiertos tienen un precio de $20,000 pesos. Lo que más me gustó de este surtido aquí en el ARA es estos utensilios de madera con silicona, mis chicas. Miren qué bonitos. Miren qué bonitos. Están en $9,000 pesos cada uno. Esta es la espátula. Este es el cucharón. Este es la espumadera. Miren. Qué lindo están. De verdad que sí. Y se ven súper fuertes el mango. Y qué más vino. Y de pronto este es el... Sí, este es el cucharón. Miren qué bonito. Estos están en $9,000 pesos. Vamos a sacarlos de la bolsita. Este nada más para que ustedes lo vean. Miren qué bonitos están. Con el mango de madera. Estos son... A mi parecer están económicos porque los he visto acá. Cada uno los he visto en $20,000 pesos. Y aquí en el ARA están en $9,000 pesos. Miren qué bonitos. Yo me compré uno en Joy. Y me salió en $6,000 pesos. Pero la verdad es que no. Estos se ven muchísimo mejor que los de Joy. Porque los de Joy son más delgaditos. Y estos de verdad que se ven bien firmes. Bien fuertes. Súper recomendados, chicas. Súper, súper recomendados. Miren. Esto es un colador legable. Este colador está en $10,000 pesos. Miren qué chévere. Esto es para ahorrar espacio. Se baja así. Y miren cómo queda. Súper chévere. A... Estos están a $9,000 pesos. No a $10,000. Miren. Miren esta colección también de tazones. Miren qué hermosos estos tazones, chicas. Tiene doble estampado. Por un lado rojo, por otro lado azul. Miren el amarillo. Y por dentro es negro con blanco. Están hermosos esos tazones. Este tiene un precio de $22,000 pesos. Miren el negro con blanco y por dentro amarillo. Y el azul es azul por fuera y por dentro amarillo. Están súper lindos. Y estos son tazitas más pequeñas. Y están en $13,000 pesos. Miren. 22 los grandes y 13.000 los pequeños. Súper lindos. Esto es en melamina. Se vende en muy buena calidad. Esto es una batidora de mano de esta marca propia aquí de Lara Offen. Aunque yo también la he visto en Falabella. Y esta batidora está en $46,000 pesos. Y esta mini wafflera está en $50,000 pesos. También de esa marca Offen. Si alguna ya ha probado esta marca, déjelo por ahí abajito en los comentarios para así enterarnos qué tal es esta marca. Yo no he probado esta marca. No sabría decir qué tal es. Pero si alguna ya sabe, ya la probó. Por favor, díganoslo a todos ahí abajito en los comentarios. Estoy viendo esta freidora de aire de esta marca Bolt de 3.5 litros. Y está en $230,000 pesos. Es grandecita. Como pueden ver ahí, de color negro. Chicas, miren qué hermoso está este puff. Con esas paticas doradas. Wow, me encantó. Está súper lindo. Miren, también está como en color turquesa. Miren, miren, así queda. Es un puff redondo en terciopelo. Está en $100,000 pesos colombianos. Pero está hermoso, chicas. Si alguna quiere de pronto decorar una sala con este puff, se lo recomiendo. Por ahí hay un televisor de 32 pulgadas. Ese televisor no le veo el precio. Miren esta luz LED decorativa. No pesa casi. No. Vienen en diseño de love, piña y corazón. Este es el love. Qué bonito. Funciona con cable USB. Crea una atmósfera agradable. Moderno y decorativo. Love. Estas luz LED están en $45,000 pesos. Miren estos set de portarretratos. Están muy bonitos. También a $20,000 pesos. Vienen tres tamaños diferentes. Y por acá está el dorado. Mirenlo. Está muy bonito a $20,000. Estos son soportes para televisor. Esos soportes están en $70,000 pesos. Y estos son espejitos. Y estos son espejitos, chicas. Miren qué bonito en forma de nube. Están en $26,000 pesos. Están súper lindos. Miren. Este es de como de osito. Este vendría siendo un cohete. Ay, qué hermoso. Miren este. Este está bello. Miren. Este es un conejito. Chicas, está súper lindo. Esto es surtido de Lara. $26,000 pesos. Chicas, en cuanto aquí a la parte de cocina. Estoy viendo estos tazones en acero. Miren qué bonitos. Estos están en $22,000 pesos. Este es un colador bien fuerte en acero. También están en $22,000. Esto está un poquito desordenado, como se pueden dar cuenta. Estas planchitas están en $46,000 pesos las planchitas. Esta ollita que está acá vale $43,000. Oye, antiadherente con tapa. Esta vale $38,000. Y este hubo. Miren qué bonito y grande. Este está en $43,000 pesos. Por acá estas licuadoras hoster están en $270,000 pesos. Y la cafeterita está en $30,000. Y bueno, siguiendo aquí como las cositas de cocina. Están estos mugs a $5,000 pesos. Chicas, están muy bonitos. Estos son pequeños son pequeños, son bastante pequeños, pero tienen un diseño muy bonito. También lo hay moradito. Y estos que están un poquitico más grandes están en $7,000 pesos. Esta pinza está en, bueno, no le veo el precio. Estas pinzas también están muy bonitas, mira. Miren cómo son las agarraderas. Están bien chévere, pero no tiene precio. Estos son portahuevitos a $10,000 pesos. Esto es un rayador de alimentos a $15,000. Con el contenedor ahí ya listo para que caigan las cositas que rayes ahí. Y miren este termito que bonito. A $16,000 pesos. Por aquí abajito está esta panera. Está muy bonita esta panera. Miren qué chévere aquí se agarra. Miren. Esta está en, no dice el precio. No, no dice el precio de esta. Y estas son unas refractarias a $20,000. Estos son vasitos de vidrio. Vienen por cuatro unidades. Estos son contenedores de vidrio con su tapita hermética. Estos están en $10,000 pesos. A mí me gustan muchísimo estos cuchillos. Les tengo una ganita hace rato porque tienen ese manguito en madera. Y son como más fáciles para agarrar, no sé. Estos están en $25,000 pesos. Por aquí de esta misma marca OFEN está la batidora de inmersión. Esta está a $40,000. El cuchillo eléctrico está en $30,000. La plancha está en $36,000 pesos. Por aquí hay una limpiadora a vapor a $80,000 pesos. Esto es buenísimo. Las joyas arroceras están en $50,000. Este es mi enfriador de aire portátil. Está en $70,000 pesos. Estas batidorcitas para hacer así como espumita al café. Esta es una máquina recargable para cortar cabello a sesén. Bueno, chicas, acá también vi estas cajitas organizadoras. Estas están en $12,000 pesos. Estos se ven muy bonitas, se ven firmes. Aquí tienen su agarradera como en otro color. Y este es como un carrito. Bueno, aquí lo dice. Carro organizador. No está armado, así que no sé cómo queda. Estos valen $50,000 pesos. Miren qué chévere este bol. Este bol está en $25,000 pesos para escurrir. Aquí está este otro recipiente. Y tú puedes ahí escurrir las pastas o la lechuga. Por aquí arribita están estas cucharitas medidoras a $10,000. Estos mini moldes de silicona están a $10,000 pesos. Como para hacer de pronto chocolates rellenos. Miren estos. Están en $15,000 pesos. Yo también estuve comprando uno de estos, pero no a venta. Aquí están en $15,000 pesos. Bueno, chicas, por aquí vi esta colección como estilo bambú. Miren, miren la tapita de este contenedor. Qué bonita. Es en maderita con ese cierre hermético. Es un porta. Y bueno, tú con esta cinta lo puedes cerrar para que quede más protegido. Está muy bonito. Este vale $22,000 pesos. Es en bambú. Y esta es una ensaladerita a $7,000. A mí esta bandeja me pareció súper linda. Está en $20,000 pesos. También es como madera, pero a la vez plástica. No sé, tiene una textura muy particular. Está muy bonita. Miren qué bonita esa colección. Estos son vasitos o jueguitos para, platicos para niños. Esto es un set de cubiertos con su estuchito para comer en la calle. Estos están en $10,000 pesos. Y miren, chicas, qué bonitos estos utensilios de madera con su basecita. Están muy bonitos. Estos están en $20,000 pesos. Y por acá vi estos individuales a $16,000 pesos. Los cuatro. Estos son grises. Y bueno, mis chicas, espero que les haya gustado este recorrido aquí en Tienda Jara. Por aquí vi este tarrito. Con tapita también de bambú. Este está en $18,000, parece. Miren, chicas, acá está esta gramera también de la marca Offen. Esa está en $30,000 pesos. Está muy bonita. Bueno, mis chicas, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Y nosotros nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.